Cuando hablamos de cooperación académica en el caso de la Universidad de La Guajira, nos podemos referenciar o referir a su participación en el gran proyecto de Colombia Científica, la Alianza Sostenibilidad Energética para Colombia-Séneca, ejecutando un proyecto denominado Desarrollo de un Sistema Power to Gas en el contexto de las energías no convencionales en el departamento de La Guajira, con la instalación de un prototipo o sistema piloto en el campus universitario en la ciudad de Ribacha. Los beneficios que se han tenido para la institución con la ejecución de este proyecto están relacionados directamente con el fortalecimiento del proceso de acreditación institucional, adicional la formación de dos docentes de alto nivel con doctorados en la Universidad de Antioquia y desde luego adicional a esto los grandes aportes científicos que se puedan hacer que permita la diversificación de la canasta energética en el país y la transferencia de conocimiento en el entorno, de tal manera que las comunidades se involucren en su propio desarrollo. Los grandes retos que hemos tenido están relacionados con no permitir el atraso del proyecto a raíz de la situación de pandemia que se ha vivido en el país, pero la fortaleza de la estrategia es poder mantener esa cohesión hasta lograr finalizar el proyecto y conseguir los propósitos, como lo dije hace un momento, la diversificación de la canasta energética en el país.